Para salir adelante en esta vida, para lograr cualquier cosa que estemos empeñados en hacer, siempre pero siempre hay que tener la fuerza y el coraje suficientes para lograr nuestros objetivos. Por ello, amigas, amigos, es preciso tener fuerza para ser firme. Pero es preciso también tener coraje para ser gentil. Es preciso tener fuerza para defenderse. Pero es preciso tener coraje para bajar la guardia. Es preciso tener fuerza para ganar una guerra. Pero es preciso tener coraje para rendirse. Es preciso tener fuerza para estar en lo cierto. Pero es preciso tener coraje para tener duda. Es preciso tener fuerza para mantenernos en forma. Pero también es preciso tener coraje para mantenernos en pie. Es preciso tener fuerza para sentir el dolor de un amigo. Pero también es preciso tener coraje para sentir los propios dolores. Es preciso tener fuerza para esconder los propios males. Pero es preciso tener coraje para saber demostrarnos. Es preciso tener coraje para sentir el dolor de un amigo. Es preciso tener fuerza para sentir el dolor de un amigo. Pero es preciso tener coraje para ser amado. Es preciso tener fuerza para sobrevivir. Pero es preciso tener coraje para vivir. Amigas, amigos, fomenten siempre esa fuerza, ese coraje que nuestra propia naturaleza como seres humanos nos permite ser capaces de producir. La fuerza y el coraje nos darán todo lo necesario para triunfar en esta vida.